cuanto más troncoso cuesta conocido como el técnico de los ojos verdes tomás troncoso es un cronista y comentarista deportivo que nació en santo domingo el 29 de septiembre de 1935 ha sido sin ninguna duda el comentarista de béisbol más dedicado y más influyente del país inició su carrera en 1963 a través del programa los deportes en marcha espacio radial que condujo por 53 años y que aún sigue en el aire ahora con la producción y conducción de su hijo tomás manuel al cumplir los primeros 30 años del espacio y de su vida como cronista tomás contó su historia en el programa estrellas del deporte a milagros garcía y mickey mena quizás antes de los meses que siguieron al hecho que yo dejé de ser subdirector de deportes yo fui subdirector de deportes antes de la san martín estaba en la san martín en la casa que era de petán trujillo ahí estaba la dirección general de deportes a dgd yo quizás me había pasado por la mente no hacer un programa de deportes y arropar la profesión de cronista deportivo pero no era nada que tenía seguro entonces después que más o menos como en abril del año 1963 pues yo fui cancelado nunca se dieron explicaciones pero eso fue la realidad entonces yo pasé ya yo estaba inclusive casado y había nacido creo que tenía ya una una hija o dos así que ya era un hombre con muchas responsabilidades y entonces puede ser pasó el tiempo pasó abril pasó mayo pasó junio yo había hecho muchos trabajos antes de no solamente aquí sino también en afuera me estuve viviendo dos años ricos tratando de buscar unos aires de más de libertad de más libertad que los que habían aquí no pero era a las 5 y 30 de la tarde 15 minutos nada más en radio universal que conseguí el espacio con él y pérez en el jaragua estaba en el jaragua en la parte de al lado de la cancha una entrada por la parte de atrás del hotel exactamente entonces comenzaron ese mismo año a transmitir el bol de grandes ligas elis billy y max álvarez y monchín pichardo iba a la cabina iba también a la cancha de tenis a sentarse ahí a ver gente jugando tenis y yo no sé yo creo que era ya directivo del equipo de los tíder licei y fue también una persona que habló con los muchachos y me dieron una que otra ocasión un chance una oportunidad de comentar algo durante la celebración del béisbol de grandes ligas que comenzó ese año a transmitirse aquí en república dominicana 63 64 con billy más y él esperes la voz del glorioso como bautizaron a tomás en el liceo pues trabajó con el equipo azul 45 años desde el 71 hasta el 2016 que se retiró tomás también narró cómo entró a las transmisiones comenzando con las águilas y el escogido yo me acuerdo de un contrato específicamente que yo no sé si es más dinero que ahora el primer contrato mío para transmitir béisbol de república dominicana que no fue de grandes ligas fue con raúl delgado que era director de cuestiones comerciales de radio televisión dominicana un cubano que vino de cuba y era famoso por estas cuestiones de la radio y lo tengo por ahí el contrato guardado fueron mil quinientos pesos por la temporada o sea quinientos pesos mensuales y yo me tuve que ir a santiago porque entonces aquí estaban maxi y billy entonces yo me fui a santiago a transmitir con papi pimentel y me quedaba entonces a dormir en el hotel matum en aquella época los equipos iban como una serie completo se quedaban viernes sábado y domingas y me hice amigos de gaylor perry de steve blast de sam jones el triste jones de willie stargill porque vivían los jugadores de las ailes vivían en el matum también y cuando iban los del liceo y los del escogido también vivían en el matum me acuerdo que gaylor perry tenía 0 5 ese año comenzó muy mal y después ganó los últimos siete partidos pepe luca era el manager y es lo que me decía a mí lo que no me gusta cuando pepe luca me dice que le dé la base intencionar a alguien entonces me dice muy amigo de gaylor perry al extremo de después 15 20 años lo vi después dice verdad de los amigos se recordó de mí ahora está él está reconocible debido a sus más de 50 años en la crónica deportiva y a sus aportes como dirigente deportivo el pabellón de la fama exaltó como inmortal en el ceremonial del 2005 al mejor comentarista deportivo del país a la voz del glorioso al técnico de los ojos verdes cuanto más troncoso cuesta viento más entonces llegó ese día y estaba como nervioso estar tranquilo y al medio no me acuerdo si al mediodía porque ha pasado el tiempo son 30 años pero era las 5 y 30 de la tarde 15 minutos nada más en radio universal que conseguí el espacio con él y pérez en el jaragua estaba en el jaragua en la parte de al lado de la cancha de una entrada por la parte de atrás del hotel exactamente entonces comenzaron ese mismo año a transmitir béisbol de grandes ligas elis billy y max álvarez y monchín pichardo iba a la cabina e iba también a la cancha de tenis a sentarse ahí a ver gente jugando tenis y yo no sé yo creo que era ya directivo del equipo de los tíos del licei y fue también una persona que habló con los muchachos y me dieron una que otra ocasión un chance una oportunidad de comentar algo durante la celebración del béisbol de grandes ligas que comenzó ese año a transmitirse aquí en república dominicana 63-64 con billy max y él es pérez y creo que osvaldo se pega también osvaldo si es el locutor comercial entonces cómo era ese primer momento o sea tú puedes recordar cómo eran los contactos las emisoras porque no había muchas emisoras si fue fácil conseguir el espacio y cómo eran los contratos pagaban mucho para la época cómo era más o menos el asunto tú recuerda yo me acuerdo de un contrato específicamente que yo no sé si es más dinero que ahora el primer contrato mío para transmitir béisbol de república dominicana que no fue de grandes ligas fue con raúl delgado que era director de cuestiones comerciales de radio televisión dominicana un cubano que vino de cuba y era famoso por esta cuestión de la radio y lo tengo por ahí el contrato guardado fueron mil quinientos pesos por la temporada o sea quinientos pesos mensuales y yo me tuve que ir a santiago porque entonces aquí estaban max y billy no sé yo me fui a santiago a transmitir con papi pimentel y me quedaba entonces a dormir en el hotel matú en aquella época los equipos iban como una serie completa se quedaban viernes sábado y domingo ese amigo de gaylor perry de steve blast de sam jones el triste john de willie stargill porque vivían los jugadores de las ailes vivían en el matún también y cuando iban los del liceo del escogido también vivían en el matún me acuerdo que el gol perry tenía 0 5 ese año comenzó muy mal y después ganó los últimos siete partidos pepe luca era el manager y es lo que me decía a mí lo que no me gusta cuando pepe luca me dice que le dé la base intencional a alguien y se me dice muy amigo de gaylor perry al extremo que después 15 20 años lo vi después y se verdad de los amigos se recordó de mí ahora está ahora él está irreconocible si parece el papá de uno ahora y ahora mismo que fui al joe robbie stadium alguien me dijo que steve blast me estaba buscando hace 30 años que no lo veo y todos los piratas no estaban ahí porque está trabajando con los piratas hicimos tan buena amistad por vivir en el matún tú entiendes y los deportes en marcha entonces tomás cuando se muda al mediodía y aumenta de 15 minutos a media hora en el mismo 63 o en el 64 no me acuerdo no creo que en el mismo 63 o 64 porque rápidamente era la dos y media antes después hubo algo que tú cambiaste de una de una una y media porque cuando me crucé a a radio xz de radio universal entonces tres patines estaba sembrado a las dos y media y que se tuvo que mover fui yo al lado y digo bueno no hay problema no hay a quien lo moviera tres patines todavía hay tres patines todavía el original que mucha gente oye tres patines para esperarte a ti el juez de la suprema corte si señor entonces toma una cosa cuando uno comienza que hace algo siempre tiene mucha gente que lo chequea ya tu tu papá tu esposa los amigos que fue la impresión o sea los colegas de la prensa que escribían y decían de tomar los deporte en marcha bien y fue todo comenzó bien y me acuerdo de la cooperación al principio también de billy de max álvarez de elis pérez de osvaldo se espera que todo el mundo recuerda con aquello de toma tomás tuvimos 10 años trabajando el béisbol de grandes ligas y en el invierno cuando él se inspiraba como a las 11 de la noche que decía un poema ese era billy que le empezaba a dar cuerda y entonces se pede empezaba a declamar y improvisando y miraba a la luna miraba a la luna y a veces la luna no estaba afuera pero le decía que estaba afuera la luna y yo tengo otra cosa otra cosa más tomás en un momentito que quiero preguntarte así que regresamos en breve amigos de estrellas del deporte estamos ahora al lado de ruso el comarazán mi hombre ligado también a tomás troncoso rubel buenos días y qué te parece estos 30 años de tomás troncoso una crónica deportiva bien muy buenos días jose en realidad se trata de una meta que quisiera todo el mundo alcanzar verdad llegar a tres décadas de producción en la profesión que uno se haya dedicado y este creo que es un momento de orgullo para tomás troncoso por haber cumplido esa meta he estado ligado a tomás troncoso mucho antes de que él fuera cronista deportivo y yo pensara siquiera pues dedicarme a estos afanes también porque yo estudié en el colegio de su padre el colegio santo tomás y eso fue en los años muy temprano de la década de los 50 cuando yo era un muchacho de quinto curso y tomás era un mozalbete de la escuela secundaria que de vez en cuando daba unas clases cuando faltaba un profesor y de manera que el profesorado de tomás al lado mío viene de muy lejos mucho antes de que fuera yo un cronista deportivo también y más tarde cuando yo dejé de jugar al baloncesto que había estado ligado con tomás también ya había yo como deportista y él como productor de programas pues ingresé a formar parte de un grupo que encabezaban tomás troncoso y billy de roa en los años 70 y de ahí en adelante pues hemos mantenido pues una larga asociación fructífera para mí he aprendido muchísimo al lado del tomás y ahora mismo estamos asociados muchas veces en el programa del mundo deportivo marlboro que es lo principal pero hemos hecho también programas de radio juntos y me satisface mucho contarme entre sus amigos íntimos tanto en la amistad fuera del micrófono como también en las cabinas en cuanto a cualquier diferencia que haya podido ver de edad yo creo que la hemos suplido primero yo con un espíritu un poquito maduro desde muy temprano y también tomás entonces supliendo con un espíritu alegre y juvenil creo que esas dos cosas se han compensado para que en realidad nosotros nos hayamos sido pues muy buenos amigos y compañeros profesionales carta cabana gracias luego le sigan con estrellas del deporte siento más entonces siendo sincero ahora contigo mismo y con nosotros los amigos televidentes en qué momento de tu carrera o sea considera tomás troncoso que ha alcanzado como la cúspide o sea que tú te considera ya como uno dice el dueño de la situación y todo bueno yo creo que fue en mayo del 64 que fuimos a transmitir al show y stadium de la ciudad de nueva york primera transmisión en vivo que se hacía para santo domingo de los estados unidos primera y fuimos a transmitir a juan marichal y entonces yo creo que uno de los momentos principales yo he pasado la entrevista cuando yo entrevisté a Bob Canel que me llevó fuimos con la emisora con Billy y él y estaba también allá Cuello Batista estaba viviendo en Nueva York y yo se le dio una entrevista como de media hora a Bob Canel el Bob Canel que yo veía difícil y inalcanzable inalcanzable entonces ya yo estaba tratándolo como de tú a tú de cronista cronista y él como que le gustó en la forma que yo hablé con él hicimos una buena entrevista que a veces yo la paso recordándole a la a las actuales generaciones lo que fue Bob Canel y el primer día que tú transmitiste jugó a marichal yo te estaba oyendo yo me acuerdo de eso y después te firmaron a ti como si yo me animé muchísimo y sufrimos me empezaba el bate sufrimos muchos tomás y yo sé que tú sufriste cuando jim hitman le dio un honrón con dos envases fue en el primer línea y estábamos perdiendo cosa rara que Marichal hicieran carrera en el primer línea exacto Marichal hacían carrera del sexto séptimo de adelante los gigantes vinieron de atrás ganó él y después tuvo el juego largo a segunda hora que por suerte no lo transmitiste no fue un juego que duró siete horas exacto más de 20 entradas 23 24 entradas creo que lo decidió del Crandall Mateito entró de emergente en ese juego en el décimo batió de 7-0 y entró de emergente en el décimo del noveno entonces después fuimos al famoso diamond club que lo acaban de inaugurar ese año no nos dejaban entrar ni a porque no teníamos la tarjeta entrar al diamond club y eso que juan tenía nada más dos años en grandes ligas prácticamente sin embargo ya se veía la personalidad de juan que nos entraron dejaron entrar al famoso diamond club muy exclusivo en la ciudad de nueva york en aquella época no sé si sigue siendo exclusivo y entonces allí todo el mundo vino a firmar a pedirles cómo se llama esto autógrafo a juan que ya ganó el juego 5 a 3 aquellos metros tan malos no de aquella década y malos y una por último tomás porque mi parte ya va a terminar y entonces no me diga necesito algo que la entrevista era tan larga y ya se está acabando el programa no pero necesitamos la oportunidad de milagros también yo creo que sí por la última parte mía tomás tú tienes tus oyentes de 30 años en los deportes en marcha saliendo no de transmisión pero algunos se han ido en el camino yo supongo pero hay muchos que han nacido tomás entonces que tú tienes para tú decirle en esta vez no por radio no por h y z a laguna sino aquí por televisión a tus amigos de la verdad es que 30 años son muchos años de tu forma de hacer el programa ahora que tú me lo estás preguntando 30 años parece que fue ayer 30 años que yo fui a nueva york a transmitir con él y con billy ahí tengo yo una foto con él y a él y perro no lo dejaban entrar a los sitios creían que era menor de edad sí o en atlanta también le preguntaban a qué rato déjeme ver para poderle servir un traguito aunque fuera sí de lo que fuera y entonces porque él está igual todavía yo creo que todavía le piden la tarjeta a verle edad no porque él no va a crecer más ya no no y la carita un baby face y pasamos muy buenos momentos 30 años mucho tiempo bueno yo estaba diciendo los otros días que de la de la intervención norteamericana así van a ser 30 años casi y ya yo era cronista deportivo en esa época seguro y en esos meses no se pudo hacer el programa de los deportes en marcha no yo recuerdo el día ese sábado que están transmitiendo al béisbol y se inventaron un apagón una cosa y suspendieron estábamos también un juego de cachorros y cardenales de san luis el juego había comenzado a la 1 y 30 asado en la tarde a las dos habló peña gómez y nosotros yo le dije a los muchachos digo coge como en serio esto mi hermano porque peña ha dicho muchas cosas como serias ahí tú entiendes y exactamente pues salimos a la cada quien para su casa no yo le dije para la voz dominicana dominicana y ahí me encontré con tinto campuzano y corporán de los santos saltamos una pared grandísima y que ahí vienen los tanques de san isidro no los tanques de san isidro entonces yo lo que hice fue me voy para mi casa porque yo no soy ningún ningún tiratiro no y me van a dar balazo a mí entonces y entonces después fuimos a atlanta fuimos a varios sitios y todo eso junto con con cierto respeto que yo le he tenido que se ha ido reduciendo bastante el asunto de tomar el avión y cosas todo eso ha sido mi historia de de la vida mía pero 30 años bueno de los 12 juegos donde yo tuve una participación tan importante porque allí me metí de lleno igual que en la serie de aquella serie mundial de béisbol de 1969 de béisbol mundial yo recuerdo que se efectuó aquí y el juego famoso de Cuba y Estados Unidos entre Cuba y Estados Unidos juego que perdimos en Santiago con Berehuete que me querían matar en Santiago porque yo era de lo que había hecho el equipo total que llegamos en tercer lugar en el lugar que teníamos que llegar ya antes como subdirector de deporte yo había tenido que ver con la elección del equipo del 62 que ganamos oro a Cuba en Jamaica y que tenía como dirigir como dirigente al jibarito Torres recuerda a Gilberto Torres Segunda 2 3 4 5 6 6 15 Gracias por ver el video. 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 Hasta sus inolvidables comentarios en la cadena azul de sus amados tigres del Licei. Y naturalmente pues de él aprendimos muchísimo la última o la segunda generación de periodista deportivo dominicano. Es difícil olvidarlo para siempre porque Tomás con su carisma, repito, con la profundidad de sus análisis, fue realmente un periodista de primera vez. Un hombre que fue ícono de la crónica deportiva y de los tigres del Licei. Una persona íntegra que siempre, siempre te decía la verdad en tu cara. Tomás fue para mí un consejero, un amigo, un mentor. Y como dije en mi discurso de aceptación para el pabellón de la fama, Feria Costa Núñez en la prensa escrita y Tomás Troncoso en la radio y la televisión, fueron personas que fueron fueron personas que me inspiraron a iniciar una carrera en el periodismo deportivo. Fue Tomás Troncoso quien me inspiró a mí a ser cronista deportivo. Siete, ocho, nueve años. Ya yo sabía lo que quería hacer. Yo quiero hacer lo que hace ese señor. Yo quiero tratar de algún día intentar comunicarme con los demás como lo hace ese señor. Su grandeza vivirá por siempre. Fuiste fuente de inspiración para todos y estamos seguros de que sembraste un nuevo estilo en los comentarios deportivos que te llevaron a la inmortalidad del deporte dominicano. Tus cardenales de San Luis te prestaron sus alas para que volaras bien alto hasta nuestro creador. Todos, jugadores y fanáticos, te extrañaremos. Hoy, la cabina celestial se abrirá para oír tus comentarios en la mañana junto a Fernandito González Tirado y escucharte luego en la noche analizar el partido de los Tigres del Liceo junto a Lilín Díaz y Freddy Mondesí. Se ha ido un grande entre los grandes. Le expreso que me ha sentido pésame porque Tomás fue una institución en el equipo de los Tigres del Liceo. Ahora que ya no estará con nosotros, definitivamente los vamos a estar. Tomás, que Dios te prendió su vida. La Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana y el Deporte en sentido general han sufrido una gran pérdida. Sufren hoy un dolor inmenso por la partida de un grande. La directiva del conjunto azul, tus Tigres del Liceo, sus jugadores y toda la fanaticada te dice gracias Tomás Troncoso, tu luz brillará por siempre.